Bueno, y después de escuchar el testimonio de Julio Clemente, comunicador dominicano, que se expresó públicamente sobre cómo ha sido acosado y violentado por su expareja. Ahora quiero conversar con los abogados que tienen experiencia en este tipo de cosas. Y voy a comenzar presentando a una mujer al borde que admiro y respeto mucho. Que definitivamente es un honor tenerte aquí, dile Leticia Jorge Mera, experta en asuntos de familia. Bienvenida. Gracias, Ingrid. Me encanta. Una mujer al borde. Al borde, de verdad, de verdad. Pero no estamos solas, tenemos un amigo, un colega. Un hombre al borde. Un hombre al borde. Ese sí se ha sentado ya mucho conmigo. Así que José Martínez Hopelman, bienvenido. Bueno, siempre me gusta hablar contigo. ¿Cómo están? Muchísimas gracias. Bien. Yo quería conversar un poquito con ustedes porque generalmente hemos hecho programas todos los años apelando a ese tema tan vulnerable en República Dominicana y en Latinoamérica en general, el tema de la violencia de género, violencia intrafamiliar. Pero esta vez me topé con ese testimonio de Julio que, como escuchaban las personas, era el hombre quien se aquerellaba o quien se quejaba de haber sido víctima de violencia emocional y física de su expareja. Y partiendo de ahí también de difamaciones. Voy a comenzar con Dilia. Dilia, ¿tú qué tratas estos asuntos en la cotidianidad? ¿Qué tan común o qué porcentaje más o menos de mujeres son violentadas versus hombres? Bueno, te puedo hablar de mi experiencia profesional. Lo que más he visto son casos de mujeres víctimas de violencia dentro del marco de un proceso de familia. Ya sea de un divorcio, de un régimen de visita, de una pensión. Y lo que más he podido comprobar dentro de mi ejercicio, como te digo, es que existe, que muchas veces ni esas mujeres se dan cuenta que son víctimas de violencia. Porque lo que más he visto son casos de abuso psicológico o abuso emocional y violencia patrimonial. En el caso, en este caso, o en los pocos casos que hemos visto y que se han hecho público, cuando es el hombre el violentado, ¿qué tanto tú crees que pasa? ¿Y de qué manera como abogada te cambia la mirada cuando es el hombre? Porque los hombres dicen que hablan menos sobre eso, porque no se les da la misma importancia. Sí. Mira, igualmente he tenido pocos casos de hombres que me han dicho que son víctimas de violencia y de abuso. He visto pocos casos. Y casi nunca se quieren poner la denuncia. Tienen resistencia, creen que no le van a creer, creen que no va a pasar nada. Y eso es lo que más he visto. Pero ocurren, es verdad que ocurren. No es una minoría, pero ocurren esas situaciones. Bueno, quiero ahora compartir con José Hopperman. Quiero saber cuál es tu mirada como abogado penalista. Porque tú entiendes que se está a nivel penal o a nivel de las fiscalías, ¿realmente se está tomando las mismas medidas cuando el violentado es un hombre versus una mujer? Desde mi óptica, en la ley 2497, que es esta ley que por primera vez establece el delito de violencia contra la mujer o violencia de género y los delitos de violencia intrafamiliar. Allí no se describe un tipo penal de violencia para el hombre. Simplemente se describe en el artículo 309, numeral 1, lo que constituye violencia contra la mujer. Que es toda acción o conducta, pública o privada, que en razón del género cause daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico a la mujer mediante el empleo de violencia física, psicológica, verbal, intimidación o persecución. Sin embargo, para el hombre no hay un tipo penal definido como tal, sino que las violencias encajarían dentro de la normativa del artículo 309 que establece los golpes y heridas o dentro de la violencia intrafamiliar que es el artículo 309.2. Pero no solamente eso llama la atención, sino que los hombres no están dados a denunciar. Es sui generis que un hombre denuncie. De igual manera que es sui generis que tanto el Ministerio Público o peor aún, los tribunales acojan acciones por violencia intrafamiliar cuando no se trate de golpes y heridas. Casi siempre cuando se trata de otro de los mecanismos de violencia intrafamiliar o violencia de género, los tribunales penales son poco receptivos a la hora de castigar la violencia de género y violencia intrafamiliar cuando se trata de una de las modalidades que no es la violencia física. Hemos visto casos donde se ha denunciado la violencia psicológica o violencia patrimonial, el acoso y la persecución y los tribunales parecen estar sordos en ese tipo de reclamaciones. Inclusive la opinión pública llega también a menospreciar este tipo de violencia que no lacera físicamente a la mujer o al miembro de la familia, sino que le lacera su autoestima y su personalidad. Yo quiero decir algo, José Meire. No, que quiero decir algo. Si bien es cierto, no hay una tipificación de violencia contra el hombre por sí. Hay que hablar del origen de esta ley, que fue basada en la Convención Belén do Pará, la Convención Interamericana para Erradicar Todo Tipo de Violencia contra las Mujeres, porque mundialmente se sabe que las mujeres son las mayor víctimas de violencias. Entonces se llamó a los Estados para visibilizar este tipo de violencia y que en sus legislaciones se sancionara de manera específica la violencia que las mujeres recibimos en diferentes ámbitos. Eso es lo que quería aclarar, para que no vean difícil. A lo mejor no, a lo mejor sí. Bueno, tú tienes su razón de ser. Sin embargo, hubo un caso que manejó José Hopperman que se hizo público y viral porque fue el caso de la demanda de la cantante Tuesca a su expareja, donde tampoco hubo violencia física. Basado en la experiencia que viviste en ese caso y otros tantos, ¿qué tan real es poder demostrar que ha habido un tipo de violencia cuando, como ustedes dicen, no hay golpes, no hay heridas físicas? Los jueces son muy apáticos a la hora de acoger peticiones referente a violencia en otra modalidad que no sea la violencia física, como la violencia psicológica, el acoso, la persecución y hasta la violencia patrimonial a la que hacía referencia, dile a Leticia. Desde mi óptica, si no comenzamos a sancionar la violencia intrafamiliar en todas sus vertientes, pues no lograremos reducir la cantidad de violencia. ¿Por qué? Porque la violencia física, antes de convertirse en violencia física, primero fue violencia psicológica, fue acoso y ataque verbal. Entonces, tenemos que tratar de corregirla desde sus orígenes. Esa es mi opinión. Y los hombres, lamentablemente, como te decía, no se atreven a denunciarla. O sea, en las redes sociales, que hoy en día son una fuente inagotable de información y desinformación, nos llegan siempre muchos videos de mujeres que actúan, inclusive hasta con mayor grado de violencia que muchos hombres. Y eso no se persigue, eso no se sanciona tan drásticamente como lo hacemos con los hombres. Y la violencia es violencia, no importa quién la infunda. Esa es parte de lo que debemos llamar la atención al sistema para que mejore. Está este caso muy famoso ahora mismo también con las redes sociales de nuestra atleta Juana Castillo, que está siendo imputada por asesinato a su pareja. Ella alega que fue en defensa propia. Dejo este caso encima de la mesa. Vamos a la pausa y volvemos con los abogados. Estamos hoy al borde. ¿Por qué tanta violencia doméstica? Yo pienso que la violencia intrafamiliar no debe alcanzar a nadie, ni a hombres, ni a mujeres. ¿Qué tiene que hacer la mujer cuando está siendo violentada por su pareja para que no termine en una estadística?